Hola, soy Luz Mireya Martínez, vivo en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, y quiero invitarte a suscribirte a mi canal, ya que en él yo doy algunas ideas y sugerencias de reciclaje o de reutilizar lo que nosotros normalmente botamos a la basura, para que tú puedas aprender y emprender un oficio. Y en el mejor de los casos, también puedes incluso generar dinero extra en tu tiempo libre, sin dejar ni descuidar tu actual ocupación. Como yo en este momento estoy preparando una gira por Centroamérica, que comienza desde México el 8 de septiembre, quiero en esta gira también enseñar florería. Tuve florería durante 18 años, ya, y me dediqué a decorar iglesias y salones para bodas, para todo tipo de eventos, en realidad, licenciaturas, graduaciones, trabajos para los colegios. Y es por eso que en este minuto yo te invito a ver uno de mis videos en donde yo decoré, hice un par de arreglos florales para un colegio, ya. Quiero también que lo veas y que me dejes tu comentario, si te gustaría que yo fuera alternando videos de florería y de reciclaje en mi canal, ya, ya que en ambos te pueden servir para emprender un negocio, ya, esa es la idea, que tú puedas emprender un negocio. Y deja en tu comentario, si tengo más de 100 en sí, en este video, para las personas que quieran aprender florería, yo voy a seguir alternando entonces reciclaje con florería en mi canal, ya. Dame tu manito arriba, déjame tu comentario, chao, nos vemos en el siguiente tutorial y ve hasta el final el siguiente video. Hola, soy Luz Mireya Martínez. Hoy día estoy queriendo enseñarte cómo puedes hacer un arreglo floral en un atril como este para, puede ser una licenciatura o bien para una boda, ya. Hay un detalle bien importante que yo, yo acá tengo la esponja mojada, el oasis, ya, y voy a aprovechar de ir amarrándolo a mi atril. Mientras, te voy a explicar que es muy importante cuando ustedes mojen el oasis, que no lo hundan en el agua, ya, lo dejen flotando y simplemente permitan que el agua penetre gradualmente. Porque si tú fuerzas el oasis para hundirlo, el agua va a mojarlo y no va a hidratarlo por la parte interior, va a quedar mojada por fuera, ya. Así que esa es una de las instrucciones básicas. Y acá según el atril que ustedes tengan, lo vamos a fijar. Ahora, la técnica que yo voy a ir enseñando es colocando un poco el follaje. Vamos a ir colocando todo lo que es ramas verdes, el follaje, ya, partiendo por la parte más alta de nuestro arreglo floral y haciendo un círculo en torno a la esponja, ya. Y vamos a ir así rellenando estos espacios, vamos marcando el control, ya. Ahora, las flores, hay detalles que mientras yo voy armando, pinchando para las ramas, voy a ir explicando también algunas cosas con respecto a las flores. Es súper importante, cuando nosotros tenemos las flores, de hidratarlas. Muy, muy importante, si nosotros hemos comprado un ramo, antes de ponerlo en el oasis, hay que darle un tiempo de hidratación. Es súper importante, porque así la flor no se nos ve, después marchita, ya. Y, después aquí vamos colocando, en la parte interior, las ramas más pequeñas, así. Es importante esto de la, del follaje, porque hace, permite que el arreglo floral se nos vea más lleno, más, ya, no se nos vea tan vacío, y así no es necesario utilizar tanta flor. Entonces, esta parte del, más del medio, vamos colocando las ramitas más cortas. Así. También podemos hacer una mezcla de follaje. Acá voy a colocar algunos de estos. Aquí, por ejemplo, estoy trabajando con ciprés, y tengo estas otras, que son también, también queda bonito hacer esta mezcla de, de follaje. Igual, a veces hay hojas que son de colores, también se pueden utilizar hojas en distintos tonos. Ahora, siempre es importante ir dejando un espacio, entre, entre, entre las hojas, para después, poner las flores. No saturar tanto de, de ramas verdes, el oasis, porque si no, después no vamos a tener el espacio para colocar las flores. Es súper importante. Ya, una vez que hemos puesto nuestro follaje, como ven ustedes, vamos a, a proceder a ir colocando, ya las flores. Así. Vamos a alternar un poquito, un tipo de follaje y otro. Ahí. Ya. Entonces, vamos a colocar las flores. Siempre vamos a ir, siempre vamos a ir marcando. Como estos van a ser dos atriles iguales, yo voy a ir inmediatamente cortando la flor que va a ser la compañera del otro atril. Coloco esta acá, y voy dejando a un lado la flor, por lo menos en la técnica que yo tengo. Ya. Ya. Siempre voy marcando así. Marco los puntos. Yo acá, estos otros los dejo igual. Si voy a hacer un arreglo simétrico, vamos a ir colocando, ya, los, las flores. Vamos a ir cortando inmediatamente las dos flores. Ahí. Así. Y podemos ir colocando también, ya, las flores del medio. Ya. Y así vamos a ir alternando también con rosas. Vamos a ir colocando nuestras rosas en la parte del medio. Aquí voy a enseñar algo que se puede hacer con las rosas para poder llenar un poco más. Que a veces estas rosas son en botón. Entonces, para poder darle más aspecto de abierto, le podemos abrir un poquitito algunos pétalos. ¿Vale? Y de esa manera se nos va a ver más grande la rosa y vamos a poder llenar más espacio en nuestra arreglo floral. Y así seguimos colocándole nuestras flores, llenando desde afuera hacia adentro. También podemos decorar un poquitito con estas flores más chiquitas, ya. Y hay un detalle importante que quiero explicar, que cuando cortemos el tallo siempre lo hagamos en forma diagonal. Y esto nos va a permitir a nosotros poder insertar más fácilmente la flor acá en el oasis. Sin mayor dificultad. Entonces vamos colocando estas florcitas pequeñas, que adornan bastante, esta es la gipsofilia. También de la misma forma, cortándole el tallo en forma diagonal. ¿Ya? Así. Así. Yo les recuerdo que mi nombre es Luz Mireya Martínez. Para que por aquí voy a ir enseñando también otras cosas con respecto a la florería. ¿Ve? Y estas chiquitas más cortitas vamos también colocándolas acá en la parte del medio. ¿Ya? Gipsofilia, rosa, lilium. Para que vayamos también aprendiendo los nombres de las flores. Así. Y vamos colocando en medio la gipsofilia. Así. ¿Ve? De a poquito a poquito hasta tener ya el arreglo terminado. Acá con este maule voy a colocar, a llenar un poquito más, a marcar un poquito más el círculo. ¿Ya? Para ir aprendiendo también el nombre de las flores. Esto acá en Chile por lo menos lo conocemos como maule. Entonces vamos a colocarlo detrás de la rosa y al lado del lirio. Así cuando vamos haciendo un arreglo simétrico, estamos también, tenemos que ir cortando los dos inmediatamente. ¿Ya? Aquí, eso. Ahí. Exactamente. Vamos a mover un poquito esta rosa para dejarla abajo. ¿Ya? Así. Y también podemos llenar un poquito con esto que le da el toque más silvestre. Aquí entre estos lirios al ladito de la rosa. Aquí. Y así vamos armando, completando también nuestro arreglo. ¿Ve? Ahí ya tenemos a grandes rasgos lo que es nuestro arreglo floral. También podemos darle unos toques en la parte interior. ¿Ya? Con esto vamos a separar las florcitas y colocamos algunas florcitas pequeñas por acá para darle un toque más de delicadeza. En medio aquí, de el botón, la rosa y el... ¿Ya? Y así vamos llenando nuestro arreglo floral. Ahí. Para que vaya mezclado en medio las flores silvestres con la rosa y el lirio. Y así vamos a separar las flores silvestres con la rosa y el lirio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!